¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! Muy bien, vamos hasta el jurado, por favor, Norita Rodríguez, adelante, vamos. En primer lugar, quiero agradecer Charme, Agarrate Catalina y G.S. Boutique. Muchas gracias por acompañarme todo este año, fantástico, feliz con ustedes. Chicos, bienvenidos a La Pareja. Quiero destacar el nivel coreográfico de Jorge Molinés, porque estamos viendo su desarrollo como bailarín, su desenvolvimiento como bailarín, pero a la vez él es el que está haciendo la coreografía. Así que me encanta que hagas ambas cosas y que las hagas bien. Porque famoso, dice, el que mucho abarca, poco aprieta, este no es tu caso, se nota tu talento. Soltura, coordinación, por supuesto, talento, técnica, desplazamiento, seguridad y destreza. A mí esta pareja me fascina. ¿Y notas estas? ¡Bien! ¡Bien para la pareja, señores! ¡Vamos corriendo! Estamos a 17 de las 10 de la noche. ¡Vamos, por favor, voto secreto de la señora Gauta! ¡Adelante, vamos! Buenas noches. Quisiera agradecer a arroba 943, permiso. Mis zapatos. Arroba 943, pediría. ¡Ay, perdón! Te rompí la rodilla. Bueno. Sonia Garbarino, por supuesto, gracias. Dino Otco Afer, Albert Sanz, por el make-up, Marisol y Camila. Bueno. Permiso, me voy a sentar, vos si me parezco, Norita. Eh, bueno. El, el, la, vos sabés que, mucho de lo mismo a mí no me gusta, pero está todo bien. Como le gusta a todos, respeto. Me refería a esa música y, aparte, bailando con Norita, todo bien, pero no sé. Qué sé, yo parecía un cumpleaños de 15. Eh, otra cosa, eh, después de haber visto, eh, varios, eh, varias coreos, varias músicas, eh, tan ricas en todo. Esto me pareció tan chiquito, pero está todo bien. Sobre gusto no hay nada escrito, ¿verdad? Eh, bien. Bueno, está el voto secreto con la cribana, muchas gracias. Gracias, vamos, señor Belamed, por favor, calificación. Hasta ahora tenemos un 10 de Norita, vamos, dale. Buenas noches. Yo no sé por qué tenés buena nota y le abrazan a Quique. ¿Qué tiene que ver Quique si él no puede la nota? Yo creo que es cábala ya, ¿no? Es medio cábala. Seguí abrazándome, mi amor, por favor. Póndale un 10 para que me abrace de vuelta. No, 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 yo te voy a poner una buena nota si me abrazás a mí. ¿Puede ser? No vaya a extorsionar con la calificación, le pido, por favor, eh. No. No extorsione con la calificación. Ya dije, ya puse la contilla. Porque yo puedo extorsionar con el micrófono. Bueno, mi calificación no es perfecta, pero es buena. Es un 9. Muy bien, un 9 de Raúl Belamed. Pero le aviso que el 9 es un abrazo de Moliniers, no de Andrea. Bueno, 19 puntos hasta ahora. Muchísimas gracias. Vamos hasta Zuni Castiñe y la cara de Noelia. Vamos hasta Zuni, por favor. Adelante, vamos. Quiero saludar a ambos, mi Twitter, mi Facebook está reventando, preguntándome sobre esa cuestión de la seguridad nacional y voy a responder en dos frases, diciendo que el mensaje que he enviado al señor Presidente de la República es que nuestra seguridad nacional está desde hace 5 años aparentemente en mano de dos empresas que es Contel y la empresa CID, que siguen comprando su auto al gobierno y para que él mire la claridad, porque siempre está aparentemente dirigido a estas empresas, aclaro con eso, porque ya vimos qué es lo que está ocurriendo y vemos qué es lo que está ocurriendo con nuestra seguridad nacional. Bueno, Jorjito, Andrea. Realmente yo tengo algunas cositas que decir. Jorge, mira, me fascina. De repente no estoy... Bueno, el jurado sabe cómo es, ¿verdad? Tu estilo es así, un estilo Saint-Tropez, Míkonos, no sé qué decirte, Ibiza, New York. Esa combinación de... que le pusiste así, el mix ese, me fascinó. Te cuento que estuve en todos esos lugares y cuando puedo continúo estando y cada año realmente veo lo que es un pod o diferente tipo de ritmo. Ustedes son simplemente Saint-Tropez, Ibiza, Míkonos, por lo tanto, felicidades. Es más fácil, ¿no? Muy bien. Dicenlo acá. ¡Bien! ¡Resume! Total de 29 puntos hasta ahora, más el voto secreto. Muy bien, ¿eh? Abrazo, abrazame. Sí, gracias, Andreita, mi vida. Bueno, 29 puntos. Ahora se paró el Consejo de Ancianos. Todos quieren abrazo. No, no, no. Abrazo, señores, por favor. Están fuera. ¡Auch! Atención. ¿Cuál es que te abrazo, no, Andreita? Perdón. Ah, abrazame. ¿Pero porque te estás celoso? ¿Qué tiene que me abrace mi amigo Molinier? ¿Te pones celoso o qué te pasa? No, porque dijiste, apretame a Andreita y era Molinier. Dame un abrazo, Molinier, vení. Pero te abrazó de atrás. Perdón, ¿usted se pone celoso? No. ¿Me quiere abrazar usted de atrás o qué le pasa? ¿Por qué se pone así? Te cuento que era Molinier, no Andreita. Andreita me abraza también. ¿Cuál es el drama? Yo me soy Molinier. Oh, oui. Molinier. Tropi. Bonsoir, Paris. Viva la France, la libertad y la revolución. ¿Eh? Cento B. Bueno, no, por la de pregunto que viste, no sabe. En serio, si van a estar hasta tarde, si van a estar hasta tarde. Por el cumpleaños. Ya está, ya está, porque les doy mucha cuerda y ya empezamos con... Maestro Calderini, vamos a lo nuestro. Es un programa de baile, señores, por favor, adelante. Buenas noches, participantes. Antes que nada, quiero agradecer a Depel por cuidarme. Mañana estaré en Vía Vela a la mañana para que me estén tratando como siempre. Bueno, Jorge, yo sé, me había referido a usted, otra vez estábamos hablando. Sabemos todos que tenés mucho talento, buena técnica, es muy bueno lo que hacen. Quiero hablar a la producción también. Si hay un reglamento que tienen que usar todas zapatos o algunas tienen que usar lo que ellas quieren acá. Me tienen que responder de acuerdo a lo que va a venir. Yo puedo, ¿puedo opinar? No, no, me gustaría que hablas coreógrafas. Pero este es el estilo europeo, Ibiza, Saint-Tropez, bueno, todo esto. No, yo entiendo. O sea, disculpame que te diga. Pero está liberado o es un requerimiento. En cuanto ha bloqueado, yo soy la compañía. Está liberado. Pueden usar lo que elijan, no es un requerimiento que tengan para todos. Yo necesito que me digan antes que hablen. ¿Es requerimiento? ¿Sí? Pero yo le pregunté a las profes ayer y a la gente de vestuario y me dijeron que podía usar esto. Bueno, ya está. No, realmente fue un pedido de vestuario para poder hacer realmente la diferencia entre el pop inglés y lo que se viene después, que es el hip hop. Muy bien. Y en algunos casos realmente fue la vestuarista, o sea, realmente Mirtha la que dijo que algunos lookeados no iban a ir bien con tacos. Entonces esos son los que iban a ir de repente con estos sneakers y todo eso. Pero es como una que no queda bien para la gente que está usando. Realmente el plus para mí en este ritmo es la utilización de los tacos. Perfecto, es lo que yo creo también. Bueno, pero la coreografía estuvo. Volviendo a ellos, mucho talento, técnica tenés. Ahí difiero con la señora Evangelina. En este caso, para que te monten buena coreografía, a veces no es bueno que vos hagas Jorge. Porque se te puede aprovechar de otra manera. Siempre te veo haciendo todas esas cosas de danza clásica que está bien que uses. A mí me gusta lo que están haciendo, pero en este ritmo a mí no me gustó. Muy bueno, virtuoso, los dos talentosos. Pero una música, aprovechar así, alguien a veces es bueno que te ayude. Por ejemplo, que no siempre hagas la pirueta, Natitiu, el grande T, Estepa. Es como, yo sé las cosas que vos podés hacer. Podés reventar. Yo te hablo desde el corazón así, porque sé que pueden reventar más. Pero yo voy a estar muy exigente en esto. Esta es mi nota para ustedes. Un 5 de Calderini.